Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Que tengan un día espectacular, maravilloso, Dios los bendiga. Miren, este es un globo aerostático y aquí en León, Guanajuato, siempre se hace el festival del globo. Muy interesante, solo que se hizo viral porque es que este globo esta mañana, pues es que voló muy bajito. Todos vimos que estaba volando bajito y no sé cómo el señor no coordinó, no le puso más fuego, no calculó bien la distancia. Y cuando llegó a cierto punto van a notar que chumbulún, pa, se estrella contra la casa y no contento con eso, pum, les tumba al tinaco. Tinaco esparramado. Entonces, lo curioso de esto es que hay memes ahorita que salieron, imagínense, esto es León, Guanajuato. Ja, 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 entonces ahí va el cosito del rotoplas, va volando. Y aquí va, rotoplas. Ahí está volando en el evento. Las personas que en ese momento estaban en el baño haciendo sus necesidades y pum, tum, pam, fue madre y el agua, pum, enjabonados hasta el trasero. Un globo flotó sobre mí y tiró un tinaco con su rayo láser. Luego la familia afectada por el globo que les tiró su tinaco y le regalan un viaje en globo. O sea que no hay tinaco. Ya supimos quién fue el del tinaco, ya encontramos al que se voló el tinaco, anda. Ja, 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 ja. Ya no tiré el tinaco, les digo que fue el globo. Bueno, hay muchos más memes, pero bueno, esto es por el momento. Pero muy impresionante lo que pasó. Gracias a Dios esas personas están bien. Y bueno, qué bueno que no les pasó nada más, pero pum, menos mal que el globo no se incendió y pum con el tinaco. Digo yo que lo más importante es que no se dio a mayores, ¿vale? León Guanajuato, bienvenidos e invitados para el Festival del Globo, no se lo pueden perder. ¡Gracias! ¡Gracias!